La ayudantía fiscal es el primer paso de la justicia. ¿Puede? ¿Puede? Sí, obviamente. Perdón, no es el ayudante del fiscal, sino el fiscal el que emite la orden de allanamiento. El ayudante del fiscal es el nexo entre la policía local y el fiscal. ¿Y no se pudo realizar la orden? No, no nos dieron la orden de allanamiento, por eso estamos a la espera de lo que se resuelva hoy en Mercedes, que esperemos, estamos esperando que se resuelva hoy. La comisaría local está en permanente comunicación. Bueno, yo paso todos los días, he estado temprano en el día de hoy y ya a las 8 de la mañana cuando pasé ya estaba el correo con las actuaciones en la ciudad de Mercedes. ¿Son conscientes que con esta hidratación el menor sueldo ya no ha sido de falta y no lo ha sido nunca? Totalmente, totalmente, Valeria. Pero yo soy consciente también de que los tiempos a veces no nos corresponden a nosotros, sino en otro ámbito. Ustedes tienen la prueba, ustedes estamos en permanente contacto y saben que generalmente los tiempos se manejan de esta manera. Julio, y también teniendo en cuenta los disturbios que hay con menores de edad, ¿se ha implementado algo para los negocios que venden alcohol después de lo que hay permitido? ¿O sea, se va a recorrer más? Se está recorriendo, se está tratando de incrementar. Lo que pasa es que tenemos que atender a un todo y si nos centramos en una problemática en particular, se complica por una situación. Yo creo que también, y en el marco de esto que está pasando, estamos viviendo un momento, como sociedad, un momento muy particular. Es un año político, estamos a menos de una semana y, bueno, no voy a hacer consideraciones, pero es de pronto también llamativo que ya cerca de la elección empiecen a aparecer esta clase de citaciones. También hay que tener en cuenta cómo llega a la información pública todo este tipo de citaciones donde si yo tengo un interés creado, me conviene que haya más revuelo, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, por eso, antes de que la bola sea más grande, la aclaración. Está bien, pero, a ver, ¿los hechos policiales estuvieron? No, 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 no estamos negando precisamente los hechos policiales. Por eso los aclaramos, porque han sucedido después de un tiempo de descanso que habíamos tenido, por decirlo así. Sí, pero de todas maneras nunca cesaron los hechos. Siempre ha habido. A ver, esto, cualquiera que trabaje en seguridad, cualquiera que esté vinculado, sabe que no hay fórmulas mágicas, que el delito en sí no va a desaparecer. Lo que yo me refiero es que llama la atención el incremento en estos últimos días. Hay algo que siempre nos llama la atención y que es lógico. ¿Cómo se filtra la información cuando no hay un parte oficial? ¿Cómo se filtra la información y sale en algunos medios o la gente tiene eso? ¿Cómo es eso? Estamos desde el lado nuestro, estamos trabajando en eso. Porque me parece que eso también les perjudica a ustedes. Además, no es de ahora, hace bastante, ¿no? No, no, totalmente. La policía trabaja en un canal policial. Entonces, a veces, ese canal no es cerrado. Y hay gente que puede, hace poco uniforme en un canal nacional muy importante sobre eso, a veces esas situaciones son escuchadas. Estamos trabajando en eso, justamente hemos invertido en un sistema de comunicación más privado para la policía, pero siempre hay alguna filtración ahí que, bueno, tendremos que trabajar y tenemos que apuntalar mucho sobre eso. ¿Perdón, en el caso Muscolini hay algún avance? En el caso Muscolini ha habido algunos avances, no los puedo precisar. Sigue el hermetismo desde la fiscalía respecto a eso. Todas las actuaciones están en la ciudad de Mercedes y también estamos a la espera de alguna resolución del fiscal. Pero sí se ha avanzado.